Música Mi nombre es Arturo Millán, nací en Por la Mar, estaba en Esparta y desde muy pequeño inicié el camino del arte como resultado de un pequeño regalo que me hicieron y que fue una caja de crellón descubrí pues el color y la luz yo fui como todos los niños margariteños yo me crié a la orilla del mar mis largas caminatas el azul del mar y el cielo eso indudablemente es lo que me hizo soñar me hizo soñar con la belleza crepuscular y eso me llevó pues a descubrirme que verdaderamente tenía una gran sensibilidad hacia el arte cuando me inscribieron en la escuela los maestros veían mis inclinaciones y así pues llegué hasta el liceo en el liceo pues continué con ese don de pintar y algunos profesores pues me dijeron que yo debería estudiar pintura yo soy uno de los artistas que pertenece al Grupo Mari y donde mis obras están en la colección permanente de liceo de artes amétricos de Nueva York yo soy el segundo margariteño porque el primero es Omar Carreño ahí hay pocos latinos yo soy uno de ellos eso indudablemente pues me obligado pues igualmente pues a seguir con esa visión de internacionalizar a mi arte que en la actualidad pues está muy bien colocado y a nivel regional pues tengo mi taller aquí en Por la Mar mi ciudad natal en donde todos los días trabajo tanto en la pintura como en la escultura mis obras tridimensionales pues que son pues el punto de partida también para que muchos jóvenes vean vean en mí no solamente el guía el amigo el profesor sino también para ayudarlos con su conocimiento y su crecimiento dentro de este maravilloso mundo del arte hoy en la actualidad este ya una vez retirado pues del área museística y de la docencia este trabajo en mi taller todo el día las 24 horas del día y estoy dedicado pues a poner permanentemente a representar al Estado de Nueva Esparta tanto con la escultura como con la pintura bueno mi obra este es como la reinterpretación de imágenes del pasado con ella trato de tener un vínculo con el espectador con el espectador conviva con su memoria histórica de pequeñas simbologías que son como tú decías esa representación de las letras los signos los símbolos acuérdate que aquí en Margarita se me bautizó como el maestro de los símbolos porque yo retomo todos esos símbolos que fueron quedando en mi mente cuando niño cuando vivía cuando yo me lo pasaba todos los días a la brilla del mar como todos los niños margariteños yo veía los barcos yo veía los barcos cumplidos yo veía esos números yo veía esos colores que huelen a pasado como puedes ver y todos esos elementos que yo integro a la obra no es más que sentirme compenetrado con lo que me rodeaba a mí cuando era pequeño y el sol de Margarita el periódico de la verdad www.elsoldemargarita.com.v